El nuevo consejo ahí de Comapa, pues se trabaja en equipo y se toman las mejores decisiones para los reinozenses. ¿Vas a asistir a la primera sesión? Cuando se ha convocado, por supuesto, vamos a asistir. ¿Y si vienen cambios ahí de, por ejemplo, el organigrama? Pues primero que nada hay que instalarlo y después ya estando ahí con los nuevos integrantes, pues, checar cuál es el siguiente paso. ¿No habrá una confrontación entre ustedes y el alcalde? Pues no, nosotros vamos con las mejores buenas intenciones porque sí queremos que Comapa de Reynosa, pues, ahora sí funcione como debe funcionar. ¿Qué se espera atrás de todo esto que hay para poder retomar las Comapas? ¿Qué se espera? ¿O qué se busca? Lo que buscamos simple y sencillamente es mejorar el trabajo de las Comapas. Y hablando específicamente de Reynosa, lo sigo sosteniendo, es un elefante blanco, no está haciendo bien las cosas desde hace muchos años. Tenemos un drenaje colapsado, el agua llega sucia o no hay agua y la gente vive entre el drenaje. Por lo tanto, necesitamos, pues, ahora sí que el trabajo de todos para poder mejorar la operatividad de Comapa. La mayor participación de la Secretaría, bueno, digo, la participación de la Secretaría de Recursos Hidráulicos, clave en estos nuevos consejos, ¿implica también que el gobierno del Estado le va a entrar con dinero o no hay? No, mira, a ver, no necesariamente es porque va a entrar con dinero, no. De entrada tenemos que sentarnos y saber, por ejemplo, cómo está la recaudación en el mismo municipio. De entrada, este, cuánta gente está pagando el agua, cuánta gente no la está pagando, cuántas empresas están pagando el agua, cuántas no, o por qué están pagando menos. Tenemos que hacer todo ese análisis, ¿sí? Y mejorar la recaudación en el mismo Comapa. No estar atendidos los que van a venir de otros lados a meterle dinero a Comapa, ¿verdad? ¿Puede ser una opción? Sí, sí puede ser una opción, ¿por qué no? Pero primero, pues, ahora sí que hay que arreglar primero lo interno, ¿no? ¿Va a ser autosuficiente la Comapa? Sí, si hicieran bien las cosas, te aseguro que sí puede ser autosuficiente. ¿Transparentar también el recurso? Transparentar los costos de las piezas que compran, el suministro de material, los proveedores, los recursos humanos. Tienes que hacer un análisis interno muy importante para saber por qué no se están haciendo las cosas bien. ¿Atender prioridades? Pues, atender prioridades, sin duda alguna, ¿sí? Pero tenemos que tener un plan integral, y ese plan integral conlleva desde adentro hacer esos análisis para poder salir con soluciones mejores y más prácticas. Entonces, el llamado sería a no equivocarse y confrontar a la Comapa con el Congreso. Jamás, jamás aceptaríamos que hubiera una confrontación, no es lo que buscamos. Este, nosotros estamos tratando de mejorar las cosas. Creo que, si lo ves del lado positivo, es bueno que entren más actores políticos con nuevas ideas, con otras visiones. Y estoy seguro que, con la buena voluntad de todos los que van a estar ahí sentados, podemos hacerles mejor las cosas. ¿En un año se verán resultados? La impugnación... Perdón. No lo sé. La impugnación del alcalde de Reynosa sobre el decreto que hizo de los cambios para que el gobierno del estado entre con nuevas propuestas a las comapas de los 43 municipios, y que le haya sido tirada, fortalece las leyes que de aquí emanan. Mira, aquí hay dos cosas que vuelvo a... quiero recalcar. Primero, no es que el gobierno del estado esté teniendo o queriendo entrar a tomar las comapas. En ningún momento se reformó la ley para eso. Se reformó para que los integrantes del poder legislativo que conformen los distritos de cada municipio tengan voz y voto. Sí tenga una silla dentro del consejo. Por lo tanto, no tiene nada que ver el poder ejecutivo estatal si no es el poder legislativo. Número dos, el tema que se ha comentado, que la Suprema Corte rechazó esa controversia, yo no tengo conocimiento de eso. Lo que nosotros comentamos en ese caso, su servidor comentó hace unos días, que nosotros rechazamos, y decir rechazamos es que no estamos de acuerdo en que hayan presentado esa controversia constitucional, ¿sí? Porque no le veo nada de malo, como le decía ahorita, que entren otros actores políticos a abonar para mejorar el funcionamiento de la comapa, ¿sí? Si en un momento, cuando la Suprema Corte decida darle entrada o no darle entrada, bueno, pues eso ya es otro tema. Por lo pronto, nosotros seguimos a la espera de la convocatoria, y bueno, ahora sí que como unas comapas ya han tenido su consejo nuevo, pues bueno, esperamos la reinosa y las demás que faltan. Diputado, en otros temas, dos temas a tratar. La Fiscalía Estatal Anticorrupción, ¿cuándo vienen los estámenes de control y confianza la respuesta? Y el tema del alcalde de Victoria. El tema de la Fiscalía, lo que nosotros sabemos es que ya se mandó el oficio solicitando por medio de aquí del Congreso que se le hagan los estámenes de control y confianza. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!